Un día se vio llegar, de esto hace ya mucho tiempo, al barracón de mi abuelo de una negritilla linda nombrada Negra Fuló. Esa negra Fuló, esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Ven a atenderme la cama! ¡Corre a peinarme después! ¡Ayúdame a desvestirme que tengo prisa, Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! Esa negrita Fuló de mucamas se quedó, acompañaba a la señora, al mitonarle la ropa y planchar la ropa al señor. ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Ven a ayudarme, Fuló! ¡Ven a abanicar mi cuerpo, que tengo mucho calor! ¡Ven a mecerme la maca! ¡Ven a sacarme un piojito! ¡Invente un cuento bonito para dormirme, Fuló! Era así un día una princesa, que moraba en un castillo, y que tenía un vestido bordado con pececillos y con perlas de la mar. Entró en la boca de un pato, salió de un guineo pinto, mi rey señor me mandó que yo contara hasta cinco. ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Anda a dormir los muchachos! ¡Cántenles algo, Fuló! Mi mamá que me peinó, mi madrastra me enterró, por los higos de la higuera que el pajarito pintó. ¡Oh, esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! ¿Dónde está el pomo de esencia que tu señor me mandó? ¿Fuiste tú quien lo robó? ¿Fuiste tú, negra Fuló? ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡El señor fue a castigar a la Fuló con el fuete del mayo! Y ella se quitó la ropa y el señor dice... ¡Esa negra Fuló! ¡Ah! Brilló la carne desnuda de la negrita Fuló y todo entorno es oscuro más que la misma Fuló. ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! ¿Dónde está el pañuelo de seda, el broche y el cintu... ¡Ah! ¿Dónde está el broche de oro que tu señor me compró? ¡Fuiste tú quien lo robó! ¡Tú misma, negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡El señor fue el mimitico a castigar a la Fuló! Ella se quitó la falda, se le cayó el camisón y el señor dijo... ¡Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! ¿Dónde está tu señor, que es mi señor? ¡Sí, que nuestro señor nos dio! ¡Ya sé quién se lo robó! ¡Fuiste tú, negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló!